¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lara Caza Vampiros. Tras la boda de Johanna y de Estefan, uy perdón de Estefan, de François, yo a este le cambio de nombre todos los días, de François, pues todos volvieron a casa, ¿vale? A la cripta esta de las vampiras, porque bueno, este par de dos de momento pues no sabemos dónde se van a mudar, creemos que se van a mudar a la casa familiar de los Dupont. Bueno, seguramente Johanna abandone la guarida de Eretta para irse a vivir con François, es lo suyo, ¿vale? Pero bueno, a Eretta no le importa, es más, pues ha favorecido todo este matrimonio, esta unión y demás, porque pues le interesa muy mucho lo que va a pasar. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? ¿Estaba llamando a alguien? No. Le interesa muy mucho que Johanna sea la señora Dupont, ahora va a tener voz y voto en algunas cosas muy importantes y Eretta lo que quiere es que gracias a Johanna pueda ser la regente de Forgotten Hollow, ¿vale? Eso es lo que ella quiere, quiere desbancar a Vladislav y hacerse ella la regente, ocupar ese castillo, ¿no? Tan emblemático, ¿no? En Forgotten Hollow y ser ella la manda más en Forgotten Hollow y que todos los vampiros de la zona pues tengan que obedecerla y todo eso. Vamos, ascender en la vida lo que viene siendo, ¿no? Creo recordar que tenemos una nueva lápida. ¡Ay, Diego Lobo, Diego Lobo! Por fin ha caído Diego Lobo. Sí, 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 has caído. Bueno, esto ya va a llegar un momento y creo que no va a ser a mucho tardar que vamos a tener que quitar esta lápida porque no nos van a entrar más, ¿vale? Estamos un poco overbooking, eso quería decir. Jolín, que no me sale, no me sale la palabra, ¿vale? Vamos a ver quién hay por aquí. No hay quien canta. Bueno, François está muy contento con su matrimonio, ¿vale? Con Johanna. Y a Johanna no la hemos visto, pero es que Johanna pues ya ha pasado a la siguiente fase del embarazo. Bueno, Lara, ya os digo, Lara todavía no, ¿vale? Lara está todavía en el primer trimestre. Johanna está en el segundo trimestre ya, mirad qué barrigón que ya nos ha sacado aquí la rubia. Y a Lara pues le hemos puesto esto para dormir, que yo creo que este sí que le disimula bastante el embarazo. Pero ya os digo que empieza a ser algo preocupante, ¿vale? Tercer trimestre, hasta dentro de tres días, nada, ¿vale? Y pues bueno, tarde o temprano se van a enterar de que Lara está embarazada y pues Lara está muy preocupada. Necesita hablar con... Bueno, de hecho, dentro de dos días ya llega el segundo trimestre. Quiere hablar con Logan, pero no se va a poder escabullir tan fácilmente porque ahora mismo pues está mucha gente en casa. Y bueno, pues está bastante preocupada porque pues ve que ya la cosa es muy difícil de ocultar. Y bueno, veremos a ver cómo conseguimos hacerlo porque no va a ser nada fácil. Estos dos días pues todavía podremos disimular, pero ya en cuanto esté como Johanna, imaginaros Lara como Johanna. O sea, no sé si ella tendrá más tripa porque como Lara se ha estado echando mucha tripa, no sé, en fin. Lara tiene que buscar algo que hacer para poder salvar su embarazo, ¿vale? Y que no pase nada, ¿vale? Y a los lobitos. Vale, yo creo que deberíamos ir toda la familia Telerín a papear un poco porque en breve vamos a tener sed. Y yo creo pues que nos vamos a ir por ahí, ¿no? Un poquito. Bueno, pues ya están todos por aquí, por el restaurante, ¿vale? Ereta ha visto que Lara pues está un poquito extraña, ¿vale? Y ha intentado hablar con ella para ver qué la pasa, para descubrir qué la pasa. Pero Lara pues obviamente no suelta prenda. Están aquí todos pues para pedir. No sé qué leches van a pedir porque son vampiros, pero bueno. Están haciendo el paripe, digamos. Mira, la loca está aquí pintando tranquilamente, claro que sí. Hay que mantener a esta muchacha ocupada para que no se cargue a nadie. Queda muy, muy creepy, pero sí es así. Y la familia feliz aquí, Joana y François, pues están muy, muy contentos por su matrimonio. Joana ya va a empezar a tomar las riendas de la casa Dupont. De hecho, pues en breve se mudarán a su propia mansión. Y pues lo que venía diciendo que quería hacerle un cambio de look a Joana para más acorde a su momento, su embarazo y todo eso. Y ya como señora Dupont y todas esas cosas. Y Lara pues bueno, Lara sigue muy preocupada y va a aprovechar ahora mismo que... No, no la grites. Aprovecha ahora mismo que te puedes desplazar tú solita. Tú solita, no venga nadie. Y nos vamos a intentar ir a ver a una familia muy especial, ¿vale? Que ya hemos visto anteriormente. Y que Logan le ha dicho a Lara que puede que les ayuden en estas circunstancias, ¿vale? Que él no los conoce directamente, pero que podrían ser muy útiles. Porque gracias a los informantes pues han averiguado que son muy contrarios a Ereta y todo eso. Y bueno, pues ya sabéis, los enemigos de mis enemigos pues pueden ser mis amigos. Eso está muy bien. Así que Lara pues va a ir a verlos aprovechando pues que esta gente está un poco entretenida. Bueno, pues esta familia es ya conocida de Forgotten Hollow. De hecho son nuestros vecinos. Lo que pasa es que Lara no ha llegado a conocerlos todavía. Si recordáis hace unos capítulos Ereta sí que fue a conocerles, ¿vale? Y no se cayeron demasiado bien porque pues bueno Ereta tiene unas intenciones. Y como que chocan totalmente con esta familia que no es de las más importantes de la liga vampírica. Pero bueno, tienen su peso, digamos, ¿vale? No son muy, muy, muy importantes pero al menos ellos son nacidos vampiros, ¿vale? No como Ereta que es una transformada. Bueno, pues ya estamos por aquí. Mira Lara, eh... Joder, este niño me da mucho yuyu. En serio. ¿Por qué no le dices hola a Ryan Bloodhead? Presentación amistosa, venga. A ver qué tal con el niño. ¿Qué tal, Peque? Me gusta mucho tu look así de rojo sangre y esas cosas. Miradle. Todavía no anda muy bien pero... Oh, mira, le ha gustado a Lara. Llámate a la puerta. Lara. Ay, ay, ay. ¿Qué nos está contando? No sé qué de una naranja. Ay, 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 ay. Mira qué sala, bueno. Tiene aspecto de malo pero parece que ha sido majo con Lara. Pues vamos a llamar para ver si podemos conocer a los padres. A ver si están en casa. Adelante, muy bien. Uy, qué casa más bonita. Mira, la casa no la habíamos visitado nunca. Entonces vamos a conocer a Kun... A ver, Kun... ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se llama este señor? Con Félix Bloodhead. Vale. Nos vamos a quedar... Conde Félix. Entiendo, ¿no? Que será en inglés... Conde será conde o algo así. Seguro que es un título nobiliario porque este señor, ya os digo, pertenece a linaje puro. Lo único, pues bueno, que no es un linaje tan importante como los Dupont. Pero, pues bueno, tiene también su importancia y nos puede venir muy bien. Presentación jovial, Lara. Porque tú eres muy jovial y muy maja cuando quieres y necesitamos que esta gente nos eche una manita. Vale. Lara, ¿dónde estás? Ah, que Lara se ha salido fuera. Bueno, mira, qué educada. Aunque aquí como vuelvan tu familia, verás. Este señor está muy aburrido. Entonces le podemos contar un poco... Compartir gran noticia creo que de momento todavía no se lo vamos a decir, ¿vale? Charlas de valores de la propiedad, por ejemplo. ¿Por qué está incómodo este señor? ¿Qué le pasa? ¿Alegrar el día? Ay, que este niño necesita que le cambien. Hola. Este niño necesita que le cambien. Yo no pienso hacer, o sea, no es mi hijo. Vosotros veréis. Vamos a buscar a la mujer de este señor que no sé si está en casa porque mirar es que casa más bonita tiene. Tienen aquí pues para toda la familia, para estar mirar un cine aquí para que los niños estén entretenidos. Tienen aquí a toda su familia ancestral en urnas. Qué bonito. ¿No? Aquí pues hoy están muy bien montado lo tienen esto, ¿no? Qué bonita la casa. Es muy bonita mirar. Subterránea casi todo, pero bueno, es muy bonita. Tienen su propio cementerio subterráneo aquí. Y esta sala que no sé muy bien para qué es, pero bueno, está vacía. Digo yo que será un salón que a lo mejor no me he podido descargar yo porque no tendré algún pack. Esa mansión ya sabéis que es de la galería. O sea que... Pues bueno, oye, muy bonita la casa. Vale, pues parece que no está la mujer del señor conde Félix este. Este niño está muy enfadado. La que está liando. Madre mía. A ver, Lara, cámbiale los pañales porque pobrecito mío nadie le hace caso. Entonces, vamos a cambiarle los pañales. Cuidado, infantes. Acostar, cambiar el pañal. Sí, sí, no. Ya, encima estás tú con náuseas. Venga, que así vas practicando para cuando te toque a ti. Va, Lara, venga, cámbiale los pañales al nene. A Ryan, venga. Y luego sigues hablando con Félix. Joder, qué pesado. Que no quiere, no quiere. No quiere, no quiere. Bueno, pues nada, que le den dos duros. Pues se quede así el niño. ¿Qué quieres que te diga? Proponle un plan disparatado. Vale, dile, mira. Ereta, por lo que quiero, por lo que he podido averiguar, quiere hacerse con el poder de Forgotten Hollow y destronar a Vladislav. Vale. Y pues, oye, entiendo que... Uy, mira, esa niña no la conocemos. Erick. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, que nos quemamos! ¡Que nos quemamos, Lara, 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 Lara! Vente para acá. Corre, corre. Charla de aquí, charla de aquí. Corre, 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 corre. Hay que... Hay que ser quemada, Lara. Hay que ser quemada, Lara. Lara, corre. Corre por tu vida, pero esto es correr. Lara, que corras. ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía. Sí, estás muy fastidiada. Es de día, tía. No te salgas. Vente aquí, anda. Vente aquí a la cocina esta. Y este señor, si tú también te quemas. Bueno, en el piso de arriba. Ah, mira, pues es que en el piso de arriba también está su mujer. A ver. Se llama Condesa Mía. Pues Mía. Presentación coqueta, no amistosa. Habla aquí con Mía, con esta vampiresa, que yo creo que nos puede ayudar. Dila, pedir para pasar el rato. Muy bien. Y la vas a alegrar el día. Y la vas a decir. Mira, a ella sí le vas a contar la noticia, ¿vale? Le vas a decir que tú has sido transformada por Hereta y que estás en contra de tu voluntad viviendo con ellas. Y que además le vas a dar la noticia. ¿Dónde está la noticia? Tendría... Tendría que salir sola, ¿no? Tienes hambre, hija. Ay, ¿qué hacemos? Lara, si aquí no tenemos para comer. Ay, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a traer aquí a algún humano estúpido. Prescindible. Madre mía. Ya casi conocemos más fantasmas que humanos. De verdad. O sea, vivos. Victoria Hill. Es que este no sé si es humano. Bueno, a ver. Esta es una vampira. Eh... ¿A quién nos podemos papear? Polines. Ah, Wolfman. El Wolfman este es. Vale, aquí estás. Vale. Y entonces... Eh... Como somos buenas de momento... Bueno. Con Pelé para beber con Áviles. Que le den dos duros. Tampoco somos tan buenas. Que recordar que Lara es irascible. No va a perder el tiempo. Tampoco. A ver. Ahí vamos. Madre mía. Ahí sí que se le nota al barrigón. Venga, duérmete un rato. Que te voy a pegar un mordiquito. Muy bien. Y luego vas a venir aquí. Te vas a lavar las manos un poco. Que vas un poco guarra. Hija. Uy, que me encanta esta señora. Mira, mira que me encanta. Mírala, mírala. Le está cantando una serenata a su marido. Qué bonito. Bueno, venga Lara. Yo creo que estás preparada para compartir la gran noticia. Les vas a decir que estás embarazada y que necesitas salir de esa casa ya. Y a ver si te pueden ayunar, hija. Y que se pongan en contacto con Logan. Que ya sabemos que es un caza vampiros. Pero bueno, que en este caso pues sería aliado suyo. Porque también le interesa pues todo esto. Vamos. A ver, señora. Mira, te voy a contar una cosa. No estoy gorda. Estoy embarazada. Bien. Me encanta. Mira, mira. Se ha puesto contenta. Le ha gustado la idea. Bueno, por suerte estos, aunque son vampiros de sangre pura, no son nada clasistas. Y le ha gustado el hecho de... Y no les ha importado el hecho de que... De que Lara esté embarazada de un cazavampiros. Son gente abierta. Son vampiros amistosos. O algo así. ¿Y qué? ¿Me vas a ayudar o qué? Pues sí. Le ha dicho que le va a ayudar, ¿vale? Ella es una romántica. Y está a favor del amor. Y de que triunfe siempre. Y bueno, pues le va a echar una mano a Lara. Lara, te tienes que ir marchando ya. Pero estaremos en contacto con los Bloodhead, ¿vale? Que se llaman Bloodhead. Para que nos echen una mano. Y pues de momento todavía no sabemos cómo nos van a echar esa mano. Pero bueno, han prometido que se van a poner en contacto con Logan. Y que a través de él, pues, intentarán... Lara, ¿qué vas a hacer? No, vete a casa. Corre. Corriendo a casa. A ver, espera un segundo. Un segundo. Que la voy a poner a Lara, lo del murciélago. Para que pueda salir corriendo. Ya sé que luego es un coñazo, pero... Para que pueda salir corriendo cuando lo necesite. Porque es que si no, se nos va a chicharrar sí o sí. Entonces, a ver si se quiere ir para casa. No, 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 no. Se va a quemar, se va a quemar. Veréis, veréis, se ha quemado. Se ha quemado. No, 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 no. Quieta, quieta. Me lo he pensado mejor. Vente aquí en forma de murciélago. Lara, qué fuerte. Acabo de enterarme de un concierto en un almacén. Ay, qué pesado. Vente aquí corriendo, corre. Epidermes humeante. Bueno. Lara. Vale, Lara ya se transforma en murciélago. No nos podemos ir a casa, así que nos vamos a quedar aquí un ratito. ¿Por qué no te ves una peli aquí? Ver película con esta, sin amanecer de los muertos. Vale. Y, pues, te dejamos aquí hasta que anochezca. Y, pues, cuando anochezca ya te puedes ir para casa. Y a ver qué excusa te inventas para que a la amiga... Madre mía, estos sofás son gigantes. Son gigantes, son enormes. Bueno, a ver qué excusa te inventas para que a la amiga Eretta no la lie parda cuando sepa que has estado todo el día fuera por ahí. ¿Eh, bonita? En fin. Bueno, pues, volvemos por San Maizuno, que llevamos bastante tiempo sin ver a Logan. Logan, hijo, siempre que entramos estás en tu momento del brand. No sé cómo te lo montas. Bueno, y aquí tenemos a este señor, a Hattori, que es el mentor de Logan, que recordad que había venido para echarle una mano con el tema de... Cámbiate de atuendo, hombre, porque es que ese atuendo que llevas tú, pues, es un poco regulero, ¿sabes? Aquí con la tripa al aire. Vale, así, mucho mejor, hombre. ¿Dónde va a parar? Vale. ¿Por qué tenéis encendido todo? Pues, hace mucho que no pasábamos a ver a Logan. Obviamente, Logan está bastante contento con la noticia de que va a ser padre y esas cosas, pero está, pues, muy preocupado. Entonces, él ha estado pensando y tiene más o menos un plan que no sabe si es un poco locura o empeorará todavía más las cosas. Pero, bueno, es una posibilidad que se le ha ocurrido, que ha estado hablando con Hattori. A Hattori le parece que es un poco locura. Ven, Hattori, le cuentas debates sobre la existencia de vampiros y todas esas cosas. Y de teusiasmas también por los vampiros y le elogia, sinceramente. ¿Y qué más cosas? A ver. Eh... Conocer mejor, va. Bueno, el caso es que a Logan se le ha ocurrido que quizá sería una buena idea, eh... Si es posible, secuestrar a Johanna y hacerla de intercambiar rehenes. Vamos, él secuestraría a Johanna, embarazada del dupón, ¿vale? Que sería como algo muy importante. Entonces, seguro que la liga vampírica cedería por intercambiarla con Lara, ¿vale? Entonces, esa es la idea que tiene Logan. Lo que pasa es que no sabe muy bien cómo lo va a hacer. Y Hattori ya le ha dicho que es un poco locura porque, pues, plantarse en Forgotten Hollow así tranquilamente a secuestrar a Johanna, pues, puede ser que no sea nada fácil. Porque los vampiros, pues eso, están muy protegidos en Forgotten Hollow. Hay muchos. Y, pues, además, se sabe que tras el enlace, porque ellos obviamente se han enterado de que ha existido ya el enlace de Johanna y de François, pues que están todavía los vampiros ancestrales. Y que, claro, que como vuelvan a capturar a Logan, pues seguramente no lo cuente. ¿Vale? Pero igual Logan, pues, quiere hacerlo. Quiere hacerlo, quiere intentarlo, porque no ve otro momento ni otra oportunidad. Y, además, es que a Lara en breve se la va a notar ya y no saben qué va a pasar con ella. No saben si Ereta va a entrar en pánico y la va a matar o yo qué sé, o la encerrará. No sabemos lo que hace. Entonces, pues, lo va a intentar, por lo menos esta señora. Ah, es que es nuestra vecina, mirarla. No nos molesta mucho porque como estamos poco por aquí, ¿verdad, Logan? Así que nada, a Logan lo que le toca ahora es entrenar mucho, o sea, enérgicamente, y entrenamiento militar. Venga, ahora, Logan, te toca ponerte muy en forma, ¿vale? Te tienes que recuperar de los guantazos y todas esas cosas, que yo creo que, bueno, ya más o menos estamos recuperados, ¿verdad, hijo? Y, pues, va a entrenar mucho y también va a pedir ayuda a, pues, a los vampiros estos, a los vecinos de Ereta, a los Bloodhaired, creo que se llamaban. Porque, gracias a sus informantes vampiros, pues, se puso en contacto con esta familia que sabe que es contraria a Ereta y que son muy fieles a Vladislav. Y por lo que les ha contado Lara, pues, seguramente Ereta le quiera hacer todo el lío a Vladislav para reinar en Forgotten Hollow, ¿vale? Con el beneplácito, pues, de los antiguos, que seguramente, pues, la apoyen en esta causa. Entonces, Logan, ahora tendrá que hablar con ellos porque no los conoce todavía, no sabe si se puede fiar de ellos o no, pero, bueno, Lara ya ha ido a hablar con ellos. Y, de hecho, Lara sigue allí. Oye, parece que en tu casa hay un plan chulo. ¿Me invitas a echar un ojo? Eh, no. ¿Hola? No, no te invito, pero qué cara tienes, ¿tú quién eres? ¿Dónde está? ¿Es de señor? Pero vayas a su casa. Mira. Vete a tu puñetera casa, chaval. Ala, fuera. Fus, fus. Uy, un vampiro. Mira, pues, vamos a aprovechar a entrenar y este vampiro va a decir adiós al mundo cruel. Deadly interaction. Vale, ya está. Vale. No, no, no. Un cuchillo no. Cuchillo no. No quiero cuchillo. ¿Dónde estás? Se ha ido ya. ¿A que vive aquí? Oh. ¿Tenemos un vampiro en el rellano? ¿En serio? A ver, espera. Vamos a llamar. Eh, visitar apartamento. Tú solo, venga. Visita apartamento. A ver si es verdad que el vampiro vive aquí. Como vive aquí, se va a cagar. Bueno, primero averiguaremos si es malvado o no. Porque si es malvado, si no es malvado, no lo matamos, claro. Bueno, vamos a llamar a la puerta. A ver quién le eche vive aquí. Míralo, es este vampiro. De Clan Fouse. Pues, presentación amistosa. Y vamos a ver si no es un informante de Eretta. Porque esa es otra. Que a lo mejor nos ha colocado aquí. Un informante y... O de la liga. De la liga vampírica, ¿vale? Eh, no nos interesa para nada. A ver, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, señor vampiro? Ay, es el vampiro este que tiene una voz extraña. Amistoso. Conocer mejor. Venga. Anda, por si es que hay dos vampiros. Cago en la leche, a ver. Y a este también le vas a conocer. Presentación amistosa. Es malvado. A tomar bajar. Van a morir. Y este... A ver. ¿Tú qué? A ver, opciones. Amistoso. Compartir. Total. Elegra del día. Conocer mejor. Venga. A ver. Malvado también. Vale. Pues nada. Logan acaba de descubrir que sus vecinos de rellano son informantes de la liga vampírica. Y que le siguen sus pasos y esas cosas. Entonces, pues no, no puede ser esto. No puede ser. Así que, pues lamentándolo mucho, señores. Ustedes van a pasar a morir bastante. A ti te vamos a destacar. Y a ti, por variar, te vamos a pegar un tiro. Con una pistola que lleva, yo que sé, estacas dentro. Son balas de madera, ¿vale? Así que venga, Logan. Déjate de ser amistoso y comete un asesinato. A tomar por saco, vampiro. Adiós. Adiós. Solo quedan las cenizas de este señor. No puedes, ¿o qué? ¿No tienes espacio suficiente? Espérate, espérate. No te preocupes. No te preocupes. Que él ya se mueve para que tú le puedas matar tranquilamente. Venga. Dispárale. Va. Que queremos ver cómo le disparas. Sí, sí. Corre. Antes de que pueda informar a Eretta o a la liga vampírica. Corre. Sí. Corre. Mátale. Logan. Mátale, va. A tomar por saco. A tomar por saco el vampiro. Claro que sí. Bueno, y así es como nos hemos quitado un problema encima. Madre mía. Madre mía. Ay. Que le he dado el que no era. Mira, la parca se va a cabrear con nosotros. Mola un montón este mod, por favor. Que hagan más de estos. Por favor, que hagan más de estos. Que molan mucho. Bueno. Pues nada. Logan ya está más seguro en casa. Habrá que esconder estas urnas para que no sospeche la liga vampírica. Y bueno, pues adiós vampiros. Está claro. Ya por fin podemos estar tranquilos en casa. ¿Qué es esto? Serial killer. Ay. Somos serial killer. Que bien. En fin. Se nos está complicando la vida mucho, eh, Logan. Con lo bueno que tú eras. Y ahora eres un serial killer. Vaya contradicción. Vampiro bueno y serial killer. Alguien desconocido. ¿Ves? Si es que no le gusta Logan. La gente desconocida no le gusta. Vale. Pues vampiro a la saca. Ya lo colocaremos en la guarida vampírica. Logan se va a volver para casa. Vete para casa, Logan. Y nada, bueno. Por lo menos hemos eliminado pues la amenaza que teníamos. Que podía pues a lo mejor irse de la lengua y decir pues que Lara viene a visitar a Logan. Y que se siguen viendo y esas cosas, ¿vale? Incluso a lo mejor verla embarazada. Bueno, pues nada. Ya estamos de vuelta por casa. Logan, pégate una ducha, tío. Porque vienes lleno de sangre, ¿sabes? Pégate una ducha. Luego ya comes y esas cosas. Y nada, bueno. Ya podéis ver que Logan se ha puesto en manos a la obra. Está entrenando. Ha vuelto a la caza otra vez. La verdad es que no le ha dado tiempo a flojear en ese sentido. O sea, de momento se le sigue dando bien la caza. Y pues ahora solo queda el planear bien cómo hacerlo del secuestro de Johanna, ¿vale? Va a necesitar ayuda. No lo va a poder hacer solo. Pero bueno, no os preocupéis porque en los siguientes capítulos veremos quién ayuda a Logan. Veremos si es capaz de... ¿No te has lavado? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno. A lo mejor clean self up. Vale, venga. Así. Así. Muy bien, chaval. Claro que sí. Pues lo que decía, en los siguientes capítulos veremos quién ayuda a Logan. Veremos si consiguen secuestrar a Johanna. Y veremos si eso es útil realmente. Y podemos así recuperar a Lara. O si emperábamos las cosas más. No lo sabemos. O si incluso, pues bueno, no podemos secuestrar a Johanna. Porque no creo que sea tan sencillo. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en los siguientes capítulos. De momento nos despedimos. Así que si os ha gustado este vídeo, dejadme un like muy gordote. Suscribiros al canal para no perderos nada. Compartid este vídeo para que pueda llegar a mucha más gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.